En África, la recuperación económica tiene rostro de mujer. Según AFAWA, Iniciativa del Banco Africano de Desarrollo, el ratio de mujeres emprendedoras en el África subsahariana es de casi el 26%, colocando al continente africano con el porcentaje más alto de mujeres emprendedoras a nivel mundial. Otro dato revelador es que las mujeres africanas reinvierten hasta el 90% de sus ingresos en mejorar la educación, la salud y la nutrición de sus familias y comunidades, frente al 40% que aportan los hombres. Así lo ha entendido la Fundación Canaria de la Federación de Empresarios del Metal de las Palmas, FEMEPA, que con la colaboración de la Dirección General de Relaciones Exteriores, ha impulsado un programa de autoestima y empoderamiento de la mujer en Mauritania. Un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias se ha desarrollado a lo largo del 2021-2022 para intentar y fomentar el desarrollo de la mujer en Mauritania. Con una participación de unas 40 mujeres, 35-40 mujeres de todas las edades, hemos intentado transmitir la formación y que incluso estuviesen cómodas y seguras dentro del ámbito personal, dadas las dificultades que tienen para desarrollarse aquí en Mauritania. Ver cómo la mujer, también en este territorio histórico, toma la iniciativa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El modelo que Canarias ha venido promulgando es un modelo amplio de cooperación donde queremos que participen todos los elementos sociales de la sociedad civil. ONG, empresas, universidades y sindicatos. En este caso, tengo que agradecer públicamente la colaboración que nos presta en este proyecto de emprendeduría que se ha desarrollado aquí en Nueva York, Mauritania, a la Fundación FEMEPA y a FEMEPA. Este programa trata de identificar, además, las barreras que tienen las mujeres para emprender en Mauritania, como asumir el cuidado único de los hijos, limitaciones autoimpuestas, falta de apoyo en el entorno, problemas de acceso a la financiación y la falta de redes de negocio. Estamos hablando de mujeres de todas las edades, siempre mujeres emprendedoras, mujeres que tienen una idea y que FEMEPA, con la colaboración de Fundación FEMEPA, y en la Escuela de Negocios de aquí de Mauritania, intentamos darles las herramientas para que esas ideas se transformen en realidad, ayudándolas no solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista personal y de la autoestima. El objetivo de la ONG AMAM es de promocionar los derechos de las mujeres y de los jóvenes. Estamos muy contentos con este proyecto con el FEMEPA de las Islas Canarias, donde han participado muchas chicas, jóvenes, mujeres emprendedoras. Vemos que una mejor educada es educada a toda la sociedad, y que siempre hemos buscado oportunidades como esa para promocionar a las mujeres. El empoderamiento económico y social de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza y las desigualdades, y a un crecimiento económico más inclusivo.